Con más de 1.500 millones de pesos, Michoacán mejorará la infraestructura y equipo de diversos hospitales, informó Mercedes Juan López, Secretaria de Salud en México. Recuerden que aquí hubo cinco compromisos en materia de salud. Ya se cumplió el primero, que es el que mencioné yo, que se refiere a Ciudad Hidalgo en la unidad de nefrología que inauguramos recientemente. Y esperemos que este año se complete el de Apatzingán, el hospital de Apatzingán, que lleva un muy buen avance y se inicia también la remodelación del de Zitácuaro y los dos hospitales grandes que son el compromiso del Hospital General y del Hospital Infantil. Y todos estos recursos suman los 1.500 millones de pesos a los que me estoy refiriendo. En gira de trabajo por la capital michoacana, la funcionaria federal encabezó la inauguración del Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana, primero en su tipo a nivel nacional y que se multiplicará en otras 15 entidades para atender a niños y niñas con algún tipo de problema psicomotricio. Se van a llevar a cabo 16 Centros de Desarrollo Infantil y de estimulación temprana con las características de este que estamos inaugurando aquí en 16 estados de la República. Estos centros generan, como ya se ha dicho, mejores condiciones de futuro de vida de las niñas y niños. Estamos en Michoacán con las buenas noticias, ya tenemos que hacer una semana en donde tenemos que presumir que nos está yendo realmente bien. El Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana beneficiará alrededor de 130.000 niños que salgan tamizados como un riesgo de retraso en el desarrollo, en el cual Michoacán cuenta con un porcentaje de riesgo del 1%. Con información de Sandra Sáenz Informa, Cuasar TV.